Vamos a sacar la suma y doble ángulo Vamos a presumir como todos los libros hacen Que dicen, mira, suma Suma y resta para Seno y coseno Y vamos a presumir que nos dan esto Dicen, pues, o sea, seno De u más v Entonces es bueno resumir si es suma o resta, ¿verdad? Entonces dice seno de u más v o seno de u menos v Va a ser seno de u coseno de v Si es más aquí, es más aquí Si es menos, es menos ¿Verdad? Y ahora entonces, si aquí era seno de u Ahora va a ser seno de v Y aquí como era coseno de v Ahora va a ser coseno de u Y ahí tú tienes la suma para seno Yo la memorizo así, ¿verdad? Yo digo seno, pues, seno, coseno, más es más Y me acuerdo ya para siempre Y entonces si es coseno, yo quiero la suma de coseno Entonces coseno cambia Lo primero que voy a poner, ¿verdad? Que si aquí es más, aquí va a ser menos Y si aquí es menos, aquí va a ser más Y ya tenemos ahí como que un Una manera corta de aprenderlo Entonces coseno es coseno, coseno O sea que coseno u, coseno v Y seno u y seno de v Y tenemos esa fórmula, ¿verdad? La suma de seno y coseno Y de ella sale doble ángulo Yo soy bien fanático de no estar memorizando tanto Porque uno solo olvida las cosas Y eso es bueno, uno tiene como la magia de poder sacar Así que yo lo que digo, bueno, ¿qué sería entonces? Seno de doble ángulo Se lee seno de doble ángulo Dos veces el ángulo ¿Verdad? Es seno de dos u, pero se oye más lindo O es lo correcto, es seno de doble ángulo Entonces yo digo, bueno, pues yo puedo escribir esto Como si fuera seno de u más u Entonces aplico la fórmula de seno Si tengo más, ¿verdad? Pues voy por aquí, más Pues esto es seno de u Coseno de u Más Seno de u de nuevo Coseno de u Y simplemente es Tengo lo mismo dos veces Es dos veces seno de u Coseno de u Y ya tengo la fórmula de doble ángulo para seno Vamos a escribirla aquí ¿Verdad? Seno de doble ángulo Es dos veces seno de u Coseno de u Chévere Entonces ya tengo ya Una manera de sacar lo mismo Sale con coseno Pero coseno de doble ángulo Está más cool porque tenemos varias opciones Así que vamos a hacer lo siguiente Yo digo, ok, yo quiero ahora coseno De dos u, de doble ángulo de coseno Pues yo lo rompo con la misma idea Coseno de u Más u Y entonces recuerden que es coseno Coseno de u Coseno de u Coseno de u de nuevo Pero cuando es más en coseno Aquí es menos ¿Verdad? Y entonces es seno De u Seno de u O sea que tengo aquí Coseno Cuadrado de u Menos seno Cuadrado de u Una cosa en matemática Y bien importante Es que yo tengo aquí Coseno y seno Pero yo tengo por aquí Bien, bien, bien importante La identidad pitagórica ¿Verdad? Que seno Cuadrado de u Más coseno Cuadrado de u Es igual a uno O sea que puedo cambiar esto Algo mejor Que sería todo En seno Todo en coseno Vamos a comenzar Cambiando seno A coseno Es decir Vamos a cambiar aquí A tener lo siguiente Yo tengo aquí Que esto es Coseno cuadrado de u Menos Seno cuadrado de u ¿Verdad? Es Seno cuadrado de u Es uno menos Coseno cuadrado de u Vamos a hacer esa sustitución aquí Ahora abrimos paréntesis Uno menos Coseno cuadrado de u Cambiamos los signos Coseno cuadrado de u Menos uno más coseno cuadrado de u Y sumamos Coseno más coseno dos Coseno cuadrado de u Menos uno Y ahora tengo una fórmula mucho mejor Porque dependo de solamente coseno Ok Ya tengo una manera mejor De calcular coseno de dos u Pero Lo mismo puedo hacer Si sustituyo coseno cuadrado Por uno menos seno cuadrado Que es lo que voy a hacer ahora Ok Ahora lo que vamos a hacer Lo mismo ¿Verdad? Tenemos la siguiente expresión Resumiendo de nuevo Coseno de dos u Era Coseno cuadrado de u Menos seno cuadrado de u Pero no nos conviene ¿Verdad? Porque tengo dos Cosas distintas Así que es mejor Así que es mejor Vamos a cambiar ahora Coseno Por uno menos seno Cuadrado Menos seno cuadrado de u Sumamos Y es uno menos dos Seno cuadrado de u Y esto Le voy a dar Una idea Cuando nos pidan Coseno de doble ángulo Uno busca Que tengo Si tengo seno Es esta Si tengo coseno Es esta Y de esa manera Pues ya uno resume Esas dos Bien importantes Que tenemos ¿Verdad? De seno y coseno No escribí la suma de tangente La voy a escribir por aquí Pues Generalmente Este Uno Pues esa fórmula Uno lo que hace ¿Verdad? Este Sacarla Y Uno dice Tangente de u Más v Es simplemente Tangente de u Más tangente de v Entre Uno Menos la multiplicación De ya Y esta manera Se la aprenden ¿Verdad? Tangente de u Más v La suma Uno menos la multiplicación Ya está Ahora lo que voy a hacer Es un Ejemplo sencillo Utilizando Las fórmulas Que tenemos ¿Verdad? De suma Y de doble ángulo Vamos a comenzar Con un ejercicio de suma Y los ejercicios de suma Son tradicionales Te puedes decir Encuentre El valor De Coseno De 105 Y van a coger cosas Que podamos En grado ¿Verdad? Yo no soy muy fanático De grado De hecho Lo voy a cambiar Ahora Para que ustedes lo vean Porque hay varios ejercicios Enviertos aquí Y esto no es otra cosa Que coseno De 60 Más 45 Y esto no es otra cosa Que coseno De pi tercio Más pi cuarto O sea que esta pregunta Que estaba aquí Realmente Nos estaban preguntando Pi tercio Más pi cuarto El denominador común Es 12 4 pi Más 3 pi 7 pi 12 Usted puede hacer el cambio De grados a radianes Pero es bueno Uno tener una relación Bien clara Ah pues tengo la suma De coseno Y entonces Yo les dije a ustedes Que si me dicen A mi suma de coseno ¿Verdad? Es la siguiente fórmula Yo quiero Coseno De 7 pi 12 Realmente Ah pues Coseno era Coseno De pi tercio Más pi cuarto Ah pues entonces Era coseno Coseno Y como era más Va a ser menos O sea que es coseno De pi tercio Coseno De pi cuarto Como era más Va a ser menos Seno De pi tercio Seno De pi cuarto Ok Ahora yo lo escribo Más grandecito aquí Y entonces Los triángulos especiales Bien importante Usted no tiene que estar Todo el tiempo Pensando en el círculo unitario Me parece Necesario Usted ya lo hemos explicado mucho Ah entonces Tengo el de 30 60 O pi tercio Pi sexto Y el de pi cuarto Si usted se lo olvida Ah pues entonces Ahora hacemos lo siguiente Pi tercio Coseno De pi tercio ¿Verdad? Pues tenemos Coseno de pi tercio Es simplemente ¿Verdad? Adjacente Sobre hipotenusa Es un medio Por coseno de pi cuarto Que vale lo mismo Raíz de 2 Sobre 2 Menos Seno de pi tercio Es raíz de 3 Sobre 2 Por Seno de pi cuarto Que es raíz de 2 Sobre 2 ¿Estamos? Aquí es raíz de 2 Menos Aquí tenemos el mismo exponente Esto es raíz de 6 Tenemos el denominador común 2 por 2 4 Entre 4 ¿Verdad? Eso es coseno de pi De 7 pi 12 Que también es lo mismo ¿Verdad? Que coseno de 105 Y si tuviéramos que hacer seno Pues sería lo mismo Esta la voy a dejar expresada Para hacer otro ejercicio Si usted pedí en seno Y siempre tengan la malicia De que son valores así Pi tercio Y pi cuarto Si yo te digo seno de pi 12 Pues entonces usted dice Ah, pues mira Esto parece ser seno De pi tercio Menos pi cuarto Vamos a verificar esa suma Pi tercio Menos pi cuarto De lo menor común 12 4pi Menos 3pi Ya lo tenemos Pi 12 Ah, pues entonces Seno La seno, ¿verdad? Si era suma Era suma Si era recta Era recta Pero entonces era seno Coseno O sea que esto es seno De pi tercio Por coseno De pi cuarto ¿Ok? Y entonces tenemos Menos en menos ¿Verdad? Seno De pi cuarto Ahora Coseno De pi tercio Usamos ahora Los triángulos Que tenemos Seno de pi tercio ¿Verdad? Raíz de 3 sobre 2 Raíz de 2 sobre 2 Menos raíz de 2 sobre 2 Coseno de pi tercio Un medio ¿Verdad? Raíz de 6 Menos raíz de 2 Sobre 4 ¿Verdad? Ahí tenemos pi 12 Y con este ejercicio Último Vamos a cerrar Todo, ¿verdad? Vamos a presumir Que yo les digo a ustedes Que Tenemos Sea Seno De u Igual a 3 quinto Y Si seno es positivo Va a ser positivo En el cuadrante 1 O 2 Así que vamos a pensar Que yo te dije ya Que en el cuadrante 1 O primer cuadrante ¿Verdad? Y que encuentres Entre Seno De doble ángulo Coseno De doble ángulo Y Tangente De doble ángulo Bueno Tengo seno Recordamos entonces ¿Verdad? Hay varias maneras Que lo podemos hacer Pero la manera más fácil Usted recuerda Que coseno De doble ángulo Habíamos encontrado Que era Si tengo seno Era 1 menos 2 veces Seno De u O sea que Esa fórmula Es la que nos conviene Porque Tengo seno Por lo tanto Esto es 1 menos 2 veces Y me comí el cuadradito 1 menos 2 Seno cuadrado de u Es 1 menos 2 veces 3 quinto Al cuadrado O sea que esto es 1 menos 2 veces 925 Y entonces este 1 menos 18 25 ¿Verdad? Y entonces Son 25 Menos 18 Son 725 O sea Que coseno De doble ángulo Vale 725 Ahora La identidad Titagórica Funciona para todo O sea que yo puedo decir Algo así como que Coseno cuadrado De doble ángulo Más Seno cuadrado De doble ángulo Es igual a 1 Ah pues Quiere decir Que seno cuadrado Doble ángulo Es 1 Menos Y hay varias maneras Que lo podemos hacer Menos coseno cuadrado De 2 u Y entonces Quiere decir Que esto sería 1 menos 7 De 25 Al cuadrado ¿Verdad? Que esto es 1 menos 49 Entre 625 625 menos 49 Son 576 Entonces 625 Sacan la raíz Quiere decir Que seno ¿Verdad? Seno de 2 u Va a ser La 24 Sobre 25 Otra manera De hacer este ejercicio Era Que yo les estoy diciendo A ustedes Que seno de u Es 3 quinto Y está en el cuadrante 1 Ya nosotros Ya habíamos encontrado ¿Verdad? Seno de doble ángulo Ya habíamos encontrado ¿Verdad? Usamos seno de doble ángulo Usando esta parte aquí Pitagórica Pero podemos encontrarlo De otra manera Y a su vez Podemos encontrar Coseno de doble ángulo De otra manera Vamos a verlo ahora Lo primero Es que estamos diciendo Que seno de u Es 3 quintos Y que está en el cuadrante 1 Primer cuadrante Por lo tanto Podemos haber hecho El triángulo Quiere decir Que seno es 3 quintos Y esto es un triple Pitagórico 3, 4, 5 Automáticamente Ya yo sé Que coseno De u Es 4 Quinto Entonces Entonces Podríamos haber encontrado Coseno de doble ángulo Bien fácil Porque 2 veces Coseno Cuadrado de u Menos 1 Ah pues entonces Yo puedo hacer esto Como que 2 veces 2 veces 4 quinto Al cuadrado Menos 1 Que es 2 veces Por 16 Entre 25 Menos 1 Que es 32 Entre 25 Menos 1 Que no es otra cosa Estos 25 32 menos 25 Son 7 25 Que era lo que Ya habíamos encontrado Y ya tengo Coseno De doble ángulo Pero también Podríamos encontrar Seno De doble ángulo Más fácil Todavía Aunque la de ahorita Fue fácil Usamos Pitágoras Pero podríamos usar La fórmula 2 Seno de u Coseno de u Ah pues entonces 2 seno de u Coseno de u Es 2 Por 3 quintos Por 4 quintos 2 por 3 6 por 4 24 25 El mismo resultado Que tenemos arriba Y aunque usted Va a encontrar Fórmulas de tangente De doble ángulo Es más fácil Tangente de 2 u Es seno de 2 u Entre coseno de 2 u Por lo tanto Seno de 2 u Es 24 25 Tiran la línea de raya Es grande Para que se den cuenta 725 Cancelan aquí los 25 Y el resultado es 24 Sobre 7 Y ahí tenemos todas Las que habíamos pedido Ok Vamos a hacer un ejercicio adicional Una fórmula Bien importante Y es la siguiente Que dice Que es una identidad Esta identidad Dice que Coseno De pi medio Menos x Vamos a hacerla aquí Es seno de x Y tenemos Una Resta Para mi siempre Una recta De coseno Quiere decir que Coseno De u Menos v Es coseno De u Coseno De u Como es menos Aquí Aquí es más Seno De u Seno De u Ah pues Quiere decir ahora Aplicando A nuestro ejercicio Original Coseno De pi medio Menos x Quiere decir que Coseno De pi medio Coseno De x Más Seno De pi medio Seno De x Pero Coseno De pi medio Es cero ¿Estamos? Y Seno De pi medio Es uno Por lo tanto Ya acabas de demostrar Que esto es seno De x Y esta fórmula Se conoce como Confusión Es decir Que puedes escribir Las funciones Teodrométicas De coseno En términos de seno Hay muchos más ejemplos ¿Verdad? Que podemos hacer Pero vamos a A finalizar Con el siguiente Ejercicio Y Yo te voy a pedir Resolver La siguiente Ecuación Vamos a resolver Vamos a resolver Subir aquí Sin querer Me bajó Perdón Vamos aquí Vamos a resolver La siguiente Ecuación Vamos a resolver Seno De x Más pi cuarto Más Seno De x Menos pi cuarto Que sea igual Que sea igual A negativo Uno Las soluciones Que estén En el intervalo Cero y dos pi Y el dos pi abierto Quiere decir que Si dos pi es una solución No la vamos a considerar Entonces Lo que tenemos aquí Es una Fórmula De suma De seno Vamos a escribir aquí Seno Que la necesitamos De u Más v Y siempre que haga un ejercicio Escriban la fórmula Para que usted la pueda seguir Sin tener Tanto problema Que seno de u Coseno de v Más Seno de v Coseno de u Esta es la fórmula Que necesitamos Por lo tanto Vamos a aplicar aquí Yo tengo Seno de x Por coseno De pi cuarto Más Seno de pi cuarto Por coseno de x Ok Y ese es este pedazo Que está en azul Vamos a hacerle aquí Una linea Con este Más Y ahora este pedacito Es el que voy a hacer ahora Va a ser seno De x Coseno De pi cuarto Menos Menos Seno de pi cuarto Coseno de x Y usted quiere que sea igual A negativo uno Ah pero observe Tengo la misma cantidad aquí Con esta Cancelamos Y tenemos Estas dos cantidades iguales O sea que esto lo podemos expresar ahora Como dos veces Seno de pi cuarto Seno de x Perdón Hay que escribir aquí Seno de x Por coseno De pi cuarto Igual a negativo uno Pero coseno de pi cuarto Usted sabe que es raíz De negativo uno Negativo uno aquí Negativo uno Usted sabe que coseno de pi cuarto Es raíz de dos sobre dos O sea que tenemos Dos veces seno de x Por raíz de dos sobre dos Igual a negativo uno Simplificamos este dos Con este dos Y usted realmente tiene Raíz de dos Por seno de x Igual a negativo uno Divides y tienes seno de x Igual a negativo uno Raíz de dos Que usted ya sabe Que racionaliza Y tenemos seno de x Igual al opuesto De raíz de dos sobre dos Estamos buscando Donde seno es negativo ¿Verdad? Y sea pi cuarto Eso es lo que usted está buscando Porque esa es la parte interesante Que usted está buscando Donde seno es negativo Y es pi cuarto Bueno los ángulos de referencia Que ocurren Es aquí Pi cuarto Y este es Este sería 5 pi cuarto Y entonces el otro Que está aquí Que va a ser 7 pi cuarto Este es un ángulo de referencia De pi cuarto Quiere decir que las soluciones A esta ecuación son X igual A 5 pi cuarto Y X igual A 7 pi cuarto Con eso concluimos ¿Verdad? Ya toda esta parte Que le había prometido Un video con bastantes ejemplos Y seguiremos en la semana Añadiendo más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!